¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Bienvenidos, seáis todos a esta celebración, los que estáis aquí presentes en la Basílica y todos aquellos que nos siguen a través de 13 Televisión. Ayer el Papa celebraba en Roma la Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos. Dentro de una semana el Papa también celebrará la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Así que ayer el Papa de alguna manera también venía a lanzar este mensaje. Ancianos y jóvenes deben crecer unidos, deben enriquecerse mutuamente, deben acompañarse mutuamente y deben de alguna manera aprender unos de otros. Una llamada a la comunión, a la concordia, al diálogo y a la fe vivida de las diferentes generaciones conjuntamente. Así que nosotros nos vamos a hacer eco de esa llamada del Papa en este lunes, también en medio del mes de julio, comenzando ya a orar por esta Jornada Mundial de la Juventud para que sea un verdadero momento de encuentro con Cristo y de impulso de la fe. Y que los ancianos y enfermos recen especialmente por ese fruto y que los jóvenes puedan conseguir ese impulso misionero para ser testigos en medio del mundo. Con esa intención vamos a celebrar esta Eucaristía en la que, al comienzo de ella, humildemente miramos dentro de nuestro corazón, nos reconocemos necesitados de la misericordia del Señor e imploramos su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos, rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado y el faraón y sus servidores cambiaron de parecer sobre el pueblo y se dijeron. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a Israel de nuestro servicio. Hizo, pues, preparar un carro y tomó consigo sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y los demás carros de Egipto con sus correspondientes oficiales. El Señor hizo que el faraón, rey de Egipto, se obstinase en perseguir a los hijos de Israel mientras éstos salían triunfantes. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y los carros del faraón, con sus jinetes y su ejército, y les dieron alcance mientras acampaban en Piajirot, frente a Balsefón. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron la vista, vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos, quedaron sobrecogidos de miedo y gritaron al Señor. Dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué nos has hecho sacándonos de Egipto? No te lo decíamos en Egipto, déjanos en paz y serviremos a los egipcios, pues más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo, No temáis, estad firmes y veréis la victoria que el Señor os va a conceder hoy. Esos egipcios que estáis viendo hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros, vosotros esperad tranquilos. El Señor dijo a Moisés, ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú, alta tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de vosotros, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes. Palabra de Dios. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensaltaré. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es magnífica en poder. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó. Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del Cetáceo, pues tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor Los letrados y los fariseos querían un milagro para creer en Jesús. Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Y nosotros muchas veces también pensamos así y le pedimos a Dios, Señor, mándanos un milagro para que nos convirtamos ya radicalmente, para que creamos totalmente en Ti, para que de alguna manera sea un signo tan absolutamente claro, evidente y tumbativo que no haya ya ninguna duda, no nos quede ninguna duda. Pero la pedagogía de Dios no es así. Jesús no actúa de esta manera. Pensamos que con un milagro todo sería más fácil. Pensamos que si Dios es todopoderoso debería arreglar las cosas para que los pobres no sufrieran pobreza, los oprimidos la injusticia, ni los enfermos la enfermedad. Es algo así como si le dijéramos a Dios, demuéstranos que eres de verdad, Dios Padre todopoderoso, que te preocupas de tus hijos e hijas, que no eres un muñeco de feria ni un adorno en nuestras vidas. De alguna manera le retamos, demuéstranos que eres Dios todopoderoso. De alguna manera le ponemos a prueba al mismo Dios para que nos demuestre lo que es y así le seguiremos. Creeremos en Él, cumpliremos sus normas y sus leyes. Pero, por favor, que nos solucione la vida, que nos libre de tantos trabajos, angustias, preocupaciones, de la enfermedad, de la muerte, del desamor y de la soledad. Pero Dios no actúa así. No se ocupa en hacer grandes signos que nos dejen apabullados. Casi podemos decir que es todo lo contrario. El primer consigno con el que aparece Jesús es nada menos que ser un bebé nacido en medio de un establo que no tiene más palabra que sus lloros. O el gran signo, al final, es morir en una cruz y eso no parece algo extraordinariamente poderoso y apabullante. Todo lo contrario, es el gran signo del fracaso y de la muerte. Y, sin embargo, Dios nos sigue pidiendo esa fe en Él. Porque Jesús, a lo largo... Sí, encontramos signos en Jesús que hace milagros a lo largo del Evangelio. Pero no soluciona todos los problemas de todo el mundo. Son solo algunos signos concretos, específicos, a algunas personas que ya habían demostrado una incipiente fe. No es a causa del milagro por lo que se convierte en las personas o los grupos que están allí, sino que Jesús hace el milagro porque ya encuentra una incipiente fe en ellos para confirmarles la fe, para ratificarles esa fe que tienen en Él. Esa es la pedagogía de Dios. Da de comer a una multitud, pero eso no es nada comparado con todas las gentes que todavía pasan hambre. Cura las enfermedades de alguno, pero la mayoría siguen igual. Da de comer a una multitud, pero para nada eso es comparado con lo que queda por hacer. Y Él finalmente muere en la cruz. Y aún así, con todas esas limitaciones, hubo un grupo, unos cuantos de sus seguidores, que se empeñaron en decir que Jesús había resucitado. Este es el gran signo que Jesús les propone a sus discípulos, pero que no logran entender. Igual que Jonás estuvo tres días en el vientre del cetáceo, así estará el Hijo del Hombre tres días en el seno de la tierra, y luego resucitará. Este es el gran signo, la gran esperanza. Dios ha resucitado a su Hijo. Y en Jesús resucitado, todos tenemos la esperanza de resucitar, de alcanzar esa vida eterna, de alcanzar esa vida plena de comunión con Dios. Ese es el gran signo. Dios había vencido a la muerte. Ese grupo, a pesar de que Jesús no había resuelto todos los problemas, vivían con una nueva esperanza. Sentían que el Espíritu de Jesús en medio de ellos compartían el pan, atendían a los pobres, vivían en fraternidad, trabajaban por la justicia y predicaban el reino de Dios, que Dios quiere reinar sobre la vida de cada uno de nosotros. El gran signo de Dios no es que se oscurezca el sol a mediodía, sino los muchos hombres y mujeres que a lo largo de la historia se han dejado la piel por dar testimonio de la fe en Jesucristo y vivir la fraternidad a la cual nos ha llamado. Este es el gran signo. Una gran nube de testigos nos rodea, tantos y tantos cristianos que a lo largo de su vida, por su fe en Jesucristo, viviéndola, celebrándola, anunciándola y testimoniándola, han sido esta correa de transmisión que nos llega hasta hoy. Máximo en estos días del verano, que en muchas de las fiestas celebramos y recordamos a tantos mártires, fundamentalmente del siglo XX. Por eso, hoy creemos y confesamos que basta con que abramos los ojos y veamos una gran cantidad de personas que siguen siendo testigos del Señor resucitado. Y ese es el gran signo que hoy podemos percibir para nosotros también ser capaces de seguir entregando nuestra vida. Nosotros también nos podemos convertir en ese pequeño signo que quizá la gente de nuestro pequeño entorno necesite para acercarse a Jesús, para escuchar su palabra, para ser interpelada por ella y para decirle si quiero seguirte. Si el Evangelio es una forma radical de vivir que vale la pena y por la que vale la pena entregar la vida. Que el Señor nos ayude a conseguir esta gracia, hacer pequeños signos en medio de los nuestros para que cada uno, mirándonos a nosotros, nuestra vida y nuestra palabra, se puedan interpelar y puedan de alguna manera también adherirse al Señor. Que así sea. Oremos al Señor, Él es nuestro pastor. Por la Iglesia, para que sea signo de paz y reconciliación entre los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pueblos de la tierra, para que superen todo lo que los desune y promuevan todo cuanto los acerca. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que odian, por los resentidos y amargados, para que descubran que la felicidad se encuentra en el perdón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que sepamos perdonar como Dios mismo nos perdona, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vamos a hacer dos peticiones particulares en esta mañana. Una es por el eterno descanso de José María, abuelo, padre y esposo de Covadonga, nuestra lectora, la que nos ha leído la primera lectura, que ha fallecido el sábado. Pedimos especialmente por él este eterno descanso, que toda su familia siga siendo un testimonio de fe en medio del mundo. Y en segundo lugar, vamos a pedir por España. Ayer celebramos elecciones generales, mañana es Santiago Apóstol, patrón de España. Así que particularmente vamos a pedir por nuestro país, por nuestra nación, para que el diálogo, la concordia y la búsqueda del bien común sean los más altos valores que busquen los responsables de las instituciones civiles para llevar el bien a todos los ciudadanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios, Padre nuestro, que en tu Hijo Jesucristo has venido a visitarnos, acógenos por tu bondad, atiende nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Amén. Orad, hermanos, para que trayendo ante el altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 estos dones como bendijiste a los de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria beneficie a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Por el que es tu verbo hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. gloria justa, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Haced esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y sus Obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José María y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Señor Jesucristo, que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor Jesucristo, que me separe de ti. 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 El pan que compartimos en esta Eucaristía es signo permanente de amor y de unidad. En él se nos ofrece en forma de comida aquel que con su muerte nos devolvió la vida y nos dio la libertad. Señor Jesucristo, que me separe de ti. Es un canto de alabanza que todas las naciones conozcan su bondad que sea proclamado por todas las edades que no tiene medida, ni su misericordia, ni su fidelidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.